Artesanía industrial, una excelente opción como fuente de trabajo. Javier Martínez del barrio Colinas del Distrito de Obligado creó su propia empresa con una innovadora forma de realizar tallados en madera. En la artesanía industrial se trabaja con una máquina especial con la cual se puede tallar la madera y en un tiempo récord. Javier hasta allá terminó un trabajo para el león guaraní Nelson Aedo Valdés. Realmente es un nuevo sistema de trabajo porque acá en Paraguay creo que no se está implementando todavía este sistema, es un sistema americano en Europa lo que se está implementando este sistema, es un sistema rápido de trabajo, no sacando también del lado la artesanía pero por ejemplo el que mostró ahí una escultura te lleva 18 horas fabricar algo así, en cambio si es industrializando el sistema, en cambio si es una manualmente te lleva 30 o 45 días de trabajo una escultura, una puerta por ejemplo como tenemos este, la que está ahí lleva 3 horas y media de trabajo un tallado completo y eso también abarata los precios y eso es el tema. O sea que se hace con una máquina especial. Sí, sí, es una CNC traído de China, yo traje mi máquina. Sí, este trabajo es un pedido y bueno todavía no se entregó, es para un homenaje y bueno este este es laqueado y todo digamos que este trabajo llevó en total con pintura y todo una semana de tiempo así como 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 están viendo. ¿Para quién es? ¿Para Nelson? Sí, 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 sí. Sí, para Nelson. ¿Para quién? Para Nelson a Edu. Esto es un trabajo tercerizado, muchos artesanos me mandan a hacer el trabajo y presentan como trabajo suyo. Este ya es tercerizado más o menos este trabajo. Este es San Juan Pablo II, este ahora tengo que entregar. Esto está hecho en alecrim, es una madera más dura que el apacho. Pero con el tema industrializando este a mano casi imposible hacer las terminaciones finas. Pero con el tema de las máquinas entonces te ayuda mucho más en producir eso mucho más rápido y con mejor calidad. Sí, esto es una puerta tallada también, pero esto tiene un poco más terminaciones. Esto se llama calado, es una figura real, casi real es la imagen. Esto solo se logra con maquinaria haciendo esto. Esto también, el tema de la escalera también está hecho recortado, mucho internet, mucho googlear, pero se llega. Los pedidos también estamos haciendo muchos para el exterior, para Paraguay también. El mercado es muy desconocido, no más el mercado todavía. Porque la gente relaciona tallado con arte sacro o con precios altos. Pero la idea es mostrar, por ejemplo, como dije, arte sacro. Esto también se puede hacer, es una silla totalmente de madera tallada, una hoja, sí, detalles de hoja. Eso se está, estoy haciendo todavía por el tema de que es para mi uso y... ¿Es un juego de mesa con silla? Sí, un juego de mesa con silla. Esto es falta de... Después están las arañas. Las arañas que también ahí está uno, acá hay otro. Que también es... Es todo industrializado, no es nada, sí, de madera. Fotografías también se pueden lograr, así como esto. Como esto también se pueden lograr, fotografías muy... Sí, 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 casi la mayoría para regalos. Y bastante rápido, digamos, algunas veces me llaman y me piden... ¿Sabes que para la tarde puede hacer algo así? Y sí, lo que lleva más tiempo es el barniz en secarse antes de la... Esto ya es, son imágenes en 3D. Estos son imágenes en 3D, ya es... Esto se llama, una máquina se llama pantógrafo para que hacen estas... Estas imágenes. Sí, en este ramo, solo que es un ramo desconocido. La idea es llegar a hacer muebles... Mueblería con los... Con estos, con este sistema. Muebles tallados. Sí, muebles tallados, o sea, muebles de estilo. De estilo, sí, sí. Y esta imagen está... A partir de 80.000 ya se puede... 80.000. Se pueden hacer, a partir de 80.000. Sí, 80.000. Sí, más se cobra por el tema de que es algo único. Los trabajos en cola, lo que... Hacen un poco más lento la fabricación. La fabricación. Una silla, sí, se podría hablar entre 600.000 y 700.000 cada uno, terminado. Por el tema de que si yo hago, puedo cobrar un millón, un millón, doscientos también, pero... ¿A quién le vendo? Y bastante resistente. Están con tornillos, tiene pocas piezas y eso también le hace más resistente a la silla. Y eso está entre 2.000.000 terminado. Esta ya tiene mucho más trabajo. Esta ya está un 3 a 5.000.000 más o menos, terminado. Tiene muchos detalles. Sí, el problema es que yo estoy solo. O sea, no hay mano de obra como para agarrar mucho trabajo. Y ahora por eso estoy casi como artesanalmente trabajando. Hasta que estamos construyendo la casa y después de eso ya vamos a ver con el tema del taller y montar algo bueno. Y comunicarse a mi WhatsApp es el 0995-67842 y en el Facebook estoy en Arte Madera Jovenao. Así, bien simple, Arte Madera Jovenao.